Bueno, estamos de regreso. Este fin de semana se lleva a cabo un calzatón en Explora, sábado y domingo, 8 y 9 de octubre, y quien lo organiza es CIPEC, el Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural Asociación Civil. Francisco Corral, que me acompaña en este momento, es el gerente de proyectos de CIPEC. Bueno, platícame qué es un calzatón. Francisco, bienvenido, antes que nada. Sí, muchas gracias, antes que nada. Agradecer el espacio. Y bueno, pues un calzatón es un evento que ya tenemos realizando aquí en la ciudad de León ya cinco años que lo hemos realizado. Y lo que hacemos es que, bueno, a través del compromiso de muchas empresas de calzado que tienen este sentido de responsabilidad social, pues nos apoyan haciéndonos donativo de, obviamente, de producto, el cual ponemos a la venta directamente en este año, o todos los años lo hemos hecho en Explora, y bueno, con la intención de poder obtener fondos para poder continuar con nuestra labor, ¿no?, que es trabajar con personas que requieren capacitación o bien con todos nuestros programas infantiles. ¿Es un poco para financiar la actividad del resto del año de CIPEC? Pues no el resto del año, pero una parte sí nos apoya. El calzado totalmente gratuito lo aportan las empresas. Sí. Son utilidades para ustedes, digamos. Así es. Pero ustedes dan barato también al público. Sí, damos, yo calculo que como un 30% del costo real del producto. ¿Zapato de buena calidad, de línea, de este año? Sí, hay un poquito de todo. Pueden ser saldos, puede ser zapato de línea, que obviamente lo único que tiene es que está fuera de temporada, pero es zapato en buen estado. ¿Se vale decir el nombre de las empresas? ¿Quiénes están portando bien? Bueno, por ahí algunas de las empresas que tenemos que tienen este sentido de compromiso con la comunidad, pues está Capa de Osono, que es una empresa que durante los cinco años nos ha apoyado de forma importante. Apoya muchos proyectos Capa de Osono. Así es. El último que me acuerdo es la excursión al K2 de Laura González y Yuri Contreras, ¿no? Así es. Sí, y tiene también otros proyectos por ahí sociales que se están manejando. CURT, Aligera Uspada, tenemos por ahí Grupo Charlie, que también se ha sumado a esta causa, etc. ¿Es zapato de buena calidad el que se puede encontrar en la excursión? Sí, sí. Incluso, por ejemplo, tenemos también otra marca que es Pro Shoe, que también nos ha apoyado durante los cinco años. Y es zapato de buena calidad. Podemos tener las dos variantes, Aldo, que luego los ve uno y no se les nota nada. Y también zapato de línea. Lo único que tendrá a lo mejor alguno es que es fuera de temporada. ¿Cómo les ha ido los años anteriores? ¿Se vende todo lo que llevan? Muy bien. Digo, el calzatón como tal es este fin de semana, que es la venta como grande. Realmente nosotros dentro de nuestras instalaciones tenemos venta durante todo el año. Pero afortunadamente nos ha ido muy bien. Un año nos sirvió, por ejemplo, para equipar el taller de mantenimiento, que era algo que nos requerían tanto los alumnos como el sector. Y se pudo, salió de un calzatón, apoyar a los programas infantiles, al programa musical. Tenemos tres centros de atención, uno en Joyas, uno en Villas de San Juan y otro en Castillos. Estos centros atienden 80 niños diarios. Entonces, también en algún año o en algunos años el calzatón ha servido para poder continuar con esta labor. Bueno, para que la gente sepa a dónde va destinado este dinero, si es que deciden ir al calzatón, pláticanos un poco de CPEC, de esta labor que están haciendo. Pues CPEC es una asociación civil. Estamos trabajando en la colonia Villas de San Juan. Ahí tenemos directamente nuestra sede. Pero ya tenemos 28 años trabajando en la ciudad. Comenzamos atrás de lo que ahora es la Biblioteca Central, con el sueño del padre Alfredo Jacobo. Y bueno, ya son 28 años de trabajo. Empezamos capacitando en oficios en la parte calzado, corte, pespunte, montado y patronaje, corte y confección. Al día de hoy tenemos talleres como serigrafía, carpintería, electricidad, fontanería, formación de meseros. Y automotriz también. Automotriz. Tenemos por ahí una alianza fuerte con una armadora de aquí del que está trabajando con Volkswagen ahí en Puebla. Para formar técnicos especialistas. Entonces estamos haciendo mucho trabajo. ¿Y tienen la maquinaria para capacitarlos? Sí, digo, Volkswagen trajo ahora sí que, así como lo tiene allá, lo tiene precisamente aquí. Y la idea es eso. Es fábrica de motores, ¿verdad? No, más bien los egresados de este instituto pueden ir a planta de motores, pueden ir a la misma planta de Puebla, etc. Y tenemos cuatro años trabajando con los niños. Iniciamos con un centro de atención en Villas de San Juan y al día de hoy ya tenemos tres centros de atención. ¿Con los niños no es capacitación? ¿Son otras cosas? No, ahí lo que hacemos es, son niños de, uno de los requisitos es que los niños vayan a la escuela. Y el segundo requisito es que los papás trabajen. Entonces realmente lo que estamos haciendo es atender a niños y niñas que por las jornadas laborales que tienen los papás quedan sin atención. En su caso. Exactamente. Antes o después de ir a la escuela. Entonces llegan con nosotros, hacen su tarea, tienen clases de inglés, valores, deportes, expresión artística, tienen clases de robótica. Uno de los proyectos que buscamos también a través del calzatón poder impulsar es una parte de biotecnologías, incorporarle a este programa. Y bueno, realizan un sinfín de actividades, comen y se van a la escuela o al revés. Llegan de la escuela, comen y hacen las mismas actividades. También hay que tener dinero para la comida, entonces el calzatón sí que se me coja. Sí, sí nos apoya, la verdad es que sí nos apoya mucho. Y es un programa que trabajamos con niños de los polígonos de Castillos, Joyas y Villas de San Juan. Pues ustedes se insertarían perfecto en algunos de los programas sociales que ahora impulsan tanto el Estado como el municipio, ¿no? Sí, también. Sí, tenemos por ahí algún apoyo, o hemos tenido apoyos con el Estado, con el municipio. Algunos programas, algunas capacitaciones, algún proyecto, proyectos con niños. Y la verdad es que sí, sí hemos tenido el apoyo. Hay que seguir trabajando desde todos los días. Pero sí, sí se ha tenido el vínculo con varios de estos programas. Muy bien. Recuérdanos el calzatón, ¿a qué hora se empieza? El calzatón es este próximo... Hay estacionamiento en Explora, pues fácil de llegar. Sí, sí, por ahí estacionamiento no hay complicación. Es este próximo 8 y 9 de octubre. A partir de las 9 de la mañana, a un costado del Museo de Explora, como referencia, pues está el avión. Ahí en la explanada del avión. Ahí vamos a estar. ¿Pone ser unas carpas, alguna cosa? Sí, va a haber tres carpas y vamos a poner ahí toda la exhibición del calzatón. ¿Zapato de niño, de adulto, de mujer? Traemos de niño, de mujer, de caballero. Hay poco, pero sí hay. Pero sí hay un poco de todo. Bueno, sobre todo los niños que sacaban los zapatos. Sí, sí. Muy rápido. Son los que más usan. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, pues te esperamos aquí para platicar de futuros proyectos de CIPEC. Claro que sí, con mucho gusto. Y otras actividades que tengan. Les agradezco la invitación y ahí los esperamos el sábado. Todos cordialmente invitados a este calzatón. Un rato, además pueden ir hasta a Explora. En familia. Explora, que es muy atractivo el Museo de Ciencias, las películas ahí en el IMAX. Así es. Y al terminar. Y al terminar pasan al calzatón. Pasar por zapatos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y mucho éxito. Este es fin de semana. Sigo aquí. Tenemos más entrevistas. Regresamos.